Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karin Hueve Bruno, estudiante de segundo de dirección de cocina de la Hotel Escuela Santa Cruz y les voy a realizar mi interpretación del chanquejar. Espero que les guste. Nos vemos en unos minutos. Utilizaremos una aluina fresca para el fumet, puerro, mantequilla, zanahoria, un buque de arní, cebolla, medio limón exprimido y anijo en grano. Para los mejiones, mantequilla, comino tostado, cilantro, chalota, mejiones frescos, sal y vino blanco. Para la primera guarnición, papas red cara, cayena, aceite de oliva, ajo y romero. Para la segunda, zanahoria y lombarda morada. Y para la tercera, espárragos trigueros, pota fresca, sésamo tostado, sal, aceite de oliva, pimentón y pimienta. Comenzaremos con la limpieza y el racionado de la aluina. A continuación voy a realizar el fumet. Procederemos a echar la mantequilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Cocinamos los mejillones a la manera. Reservamos la salsa de los mejillones y lo trituramos junto con el cilantro y un poco de sal en la termoneta. Para la primera guarnición, cortaremos las papas en forma de lámina, confitaremos en aceite de oliva a 60 grados, junto con un ajo y romero. ¡Gracias! ¡Gracias! Coceremos las verduras en sus diferentes puntos de cocción para terminar nuestras guarniciones. Saltaremos la pota junto con el tahini previamente elaborado, triturando semillas de sésamo tostado, aceite, sal, pimentón y pimienta. Por último procederemos al emplatador. ¡Gracias! 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 Por último me presento al concurso para vivir experiencias nuevas y probar lo mismo.